RIMAC se ha producido un incendio que ha afectado a ocho viviendas en este distrito de la capital. Brian, muy buenos días. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, cruce del pasaje Villacampa con la avenida Francisco Pizarro en el distrito del RIMAC. Todo el inmueble que observamos al frente ha sido afectado. El incendio se ha registrado a las seis de la mañana, según nos han podido señalar. Algunos vecinos de aquí del lugar todavía no se conoce la razón por el inicio de este siniestro. Lo que sí nos han dicho es que toda la segunda planta que observamos en este momento funciona como talleres clandestinos de ropa y demás elementos que se utiliza para vender a efectivos policiales en esta zona conocida del RIMAC, precisamente por este tipo de tiendas de ropa para los agentes del orden. Han llegado hasta este punto nueve máquinas de bomberos. Según nos comentó también el brigadier a cargo de todo este trabajo, no se han registrado heridos. Lo que sí que todo el segundo nivel ha estado compuesto por materia de calaminas, por maderas, es por ello que se ha consumido rápidamente, ya ha sido controlado, no hay heridos. Y en la parte baja lo que se ha hecho es que las personas que tienen sus tiendas en este lugar han sacado todos sus insumos, todos sus productos a la calle para que estos no se vean afectados. Había una crítica y una queja por la falta de agua, pero según nos ha dicho el bombero encargado ya se ha podido solucionar esto y no se han registrado heridos por lo menos hasta el momento. Ahora, lo que hay que señalar es cómo una fábrica clandestina, como denuncian algunos vecinos, funcionaba en el corazón del RIMAC, en el segundo nivel, porque nos señalan que en la zona esto ocurre constantemente, no es la primera vez que se registra un incendio en el lugar. Según nos indicaban en un primer momento, en la parte superior vivían familias, pero se ha descartado, simplemente se realizaban trabajos de confección y otros de esa índole en el segundo nivel. Paco, no sé si tienes alguna consulta. Claro, otra crítica importante que hacer, Brian, es además de la fiscalización, por supuesto, el hecho de que estos inmuebles, esto que se ha quemado, estaba hecho, construido de manera informal, aparentemente. ¿Dónde estaba la municipalidad del RIMAC? ¿Dónde está el alcalde? El alcalde que recién entraba en función, es dicho sea de paso, el anterior y este, que no han fiscalizado. Y ahí estamos viendo, en las imágenes de apoyo que nos han enviado del momento en el que se está produciendo el incendio, que hay otros inmuebles que tienen estructuras similares en su segundo nivel, absolutamente informales, construidas de material precario y que son una bomba de tiempo. Sí, sí, claro. Además, hay que señalar que esta es una avenida principal en el distrito del RIMAC. No es que esto esté escondido, no es que sean calles metidas. Está en la misma avenida Francisco Pizarro, en la cuadra 5, para ser exactos, y ha estado hace mucho tiempo. Según nos indican, hace por lo menos 20 años funcionan este tipo de talleres. Claro, 20 años y que no haya habido fiscalización de parte de las sucesivas gestiones municipales. En verdad, esto es un jalón de orejas tremendo para las autoridades. Hay que recordar que el RIMAC, Brian, tú lo sabes muy bien, es un distrito histórico. Es un distrito que tiene, además, muchos inmuebles antiguos, que en algunos casos son patrimonio de la ciudad, patrimonio del país, y 20 años con estas estructuras de esta manera, pues en verdad llama la atención y sobre todo que se dediquen a fabricar prendas que finalmente son para los policías, que están en formación, porque tengo entendido que por ahí está una de las escuelas de la policía, ¿verdad, Brian? Sí, muy cerca están los Sibeles y también el Hospital Beleguía, que es el hospital de los policías. Es una zona muy concurrida, por lo menos aquí en Francisco Pizarro, donde venden este tipo de ropa, los uniformes, galones, etcétera. Todo relacionado al ámbito castrense. Sí, Paco, dime. Ahora, ¿hay viviendas afectadas? Porque lo que se han quemado son talleres, nos dices. ¿Pero hay viviendas en el primer piso de estos inmuebles? ¿Vivían personas? ¿O solo eran negocios? Lo que funcionaba en el primer piso, hemos podido observar, son tiendas, también talleres en donde se fabricaba esta indumentaria, pero en la parte del primer nivel también hay viviendas. Sí hay viviendas y no sé si podemos ver, el lado izquierdo son vecinos que han tenido que sacar toda su ropa, algunos muebles, incluso estantes, para que no se vean afectados. Y como hemos podido ver, ha llegado humo, pero el fuego no ha llegado a consumir el primer nivel. Es por ello que no se han registrado daños materiales ni tampoco heridos en la zona. Claro, pero el calor debe haber sido intenso. Ahí vemos a personas que tienen todos sus enseres por fuera de las viviendas porque esto se ha producido. Es aparentemente una manzana, ¿verdad? Lo que se ha consumido prácticamente. Sí, sí, prácticamente una manzana. Los bomberos están terminando de hacer la remoción de escombros en la parte superior que ya está controlada según ha indicado, pero no sé si podemos acercarnos. Hay incluso una cocina en la parte de arriba. Mira, una cocina, Paco, ya hemos visto también cómo han sacado balones de gas. O sea, era una informalidad total. Una cocina en medio de todo este material, esta calamina, estas maderas, era, como se señala, algunos vecinos, una bomba de tiempo y que, afortunadamente, si se puede decir de alguna manera, en esta ocasión no ha dejado heridos. No ha dejado heridos ni víctimas que lamentar. Bueno, felizmente, felizmente, Brian. Hay que hacer una invocación, pues, al flamante alcalde del RIMAC para que empiece las tareas de fiscalización. Si su antecesor no lo hizo, esperemos, pues, señor alcalde del RIMAC, que usted sí lo haga y vele por la seguridad de sus vecinos, quienes lo han elegido para este nuevo periodo. ¿Hay representantes de la municipalidad del RIMAC, Brian, que han llegado, que se han acercado hasta este lugar? Hasta este momento, las únicas autoridades que hemos podido observar son serenos del municipio, bomberos y policías, pero un representante, un gerente de fiscalización, un gerente del mismo municipio, todavía, por lo menos a esta hora, no hemos podido observar para que hable con los vecinos, que han perdido también parte de que sus viviendas han visto afectadas. Pero no, todavía no ha llegado. Hasta este momento no se ha hecho presente algún representante del municipio. Claro, hay que estar atentos porque, en verdad, es una severa llamada de atención la falta de fiscalización que se ha producido. Hay varios inmuebles similares o con estructuras informales similares en los alrededores y esto va a volver a ocurrir. La municipalidad tiene que fiscalizar, tiene que velar por la seguridad de sus vecinos y, en verdad, resulta indignante que un distrito histórico como el RIMAC esté, pues, en esta situación. Brian, hay que tratar de buscar algún tipo de reacción, algún tipo de comentario de las autoridades del RIMAC. Tienen que acercarse a este lugar y también conversar con los vecinos, ¿no? Porque ellos han manifestado que esto es una bomba de tiempo, quiere decir que saben que ya venía ocurriendo esta informalidad desde hace mucho tiempo y que no es la primera vez, como te lo han mencionado a ti. Sí, claro que está. Vamos a conversar con los vecinos para que nos señalen esos tipos de detalles y esperar también un representante de la municipalidad para que nos señale qué medidas van a tomar, no solo sobre este caso. Como señalas, en las viviendas aledañas también se registran estas estructuras en los segundos niveles de las casas que están por aquí por la zona. Muchas gracias, Brian. Vamos a seguir en la semana.